Hola, soy Laura Sánchez, el tutorial de los espiral maquillaje Lady Gaga en el video Patroman, espero que les guste. Voy a usar primero una crema hidratante, la voy a poner con los dedos, me han preguntado mucho por qué siempre la pongo con brocha, pero no es necesario, la podemos también con las manos. La ponemos en toda la cara. Voy a usar ahora MAC Prep & Prime. Este producto es como un acondicionador para la piel, lo que hace es prepararla antes de la base, antes de los polvos, antes de las correcciones. La voy a poner con una brocha MAC 187. Ahora voy a hacer una base MAC Studio Fix en color SPF 15. Voy a usar la misma brocha 187 para la base y la voy a difuminar en toda la cara. Ahora voy a usar el corrector naranja de caretas de abajo de los ojos. Lo voy a poner con el dedo, lo difumino y también puedo difuminar con la brocha de la base. Ahora voy a hacer un corrector verde también de caretas alrededor de la mente. También lo pongo con el dedo, lo difumino. Voy a usar ahora polvos translúcidos con una brocha grande para sellar la corrección y la base que me hice. Voy a usar Paint Pot de MAC en color soft ocre en los ojos. El soft ocre es como una base para los párpados, lo que hace es corregir cualquier imperfección, hacer que el maquillaje dure más, que los colores sean más concentrados y más vivos. MAC tiene varios colores para este producto. El que yo tengo es un tono mate. Tienen también dorado, tienen un tono nacarado. Lo pongo en el párpado y lo difumíen con el dedo. Voy a usar una brocha grande para los ojos y una sombra blanca y lo voy a poner en todo el párpado. Las sombras y los líneas de este maquillaje son muy angulares. Voy a usar cinta para hacerlas más definidas y lo voy a poner en diagonal saliendo desde la línea de las pestañas de abajo. Voy a usar este tono gris y una brocha como esta. Voy a definir contorno del ojo. Voy a usar una brocha más grande y el mismo gris. Y voy intensificando más el color. Ahora voy a usar la sombra negra y la brocha en punta. Y voy a oscurecerme solamente el párpado y un poquito las ventas de afuera. También pongo un poquito de negro debajo de las pestañas. Y lo saco siguiendo la línea que había hecho gris primero. Uso otra vez la brocha mediana para difuminar el negro con el gris. Cuando ya estén las sombras bien difuminadas podemos quitar la cinta y nos quede algo así. Voy a usar ahora una brocha angular con la sombra negra que me puse arriba y voy a poner debajo de las pestañas también negro. Muy pegado a las pestañas. Y hago lo mismo en la parte de arriba. Voy a usar ahora un delineador negro de careto número 30 y una brocha para alinear los ojos. Y me voy a hacer la línea de arriba hasta llegar al final de acá. Y la línea de abajo muy pegada a las pestañas. Y en este borde voy a sacar una alita. Ahora voy a usar pestaña. Voy a poner primero la parte de arriba, le voy dando vueltas el cepillo. Y luego en la parte de abajo, desde la raíz. Voy a poner también las pestañas de abajo. También desde la raíz y lo voy sacando. Voy a hacer otra vez la brocha grande y la sombra blanca para retocar debajo de la ceja. Y lo llevo un poquito hacia afuera. Voy a exprimir un poquito las cejas para que sigan la forma del ángulo que me hice acá. Voy a usar este color café y la brocha angular. Voy a poner el color de foquitos para que no se vaya a ver tan falso. Lo voy intensificando. Me defino también el arco de la ceja y lo voy llevándose afuera. Voy a usar la brocha de la base con la base que quedó en la brocha. Y voy a retocar un poquito debajo del ojo. Con el contorno de la cara voy a usar este murado. Y este bronceador. Con esta brocha angular voy a coger un poquito de los dos tonos. Y quito el exceso de la mano. Esto es color va en línea recta siguiendo también este ángulo encima del pómulo. Voy a usar la brocha. Y lo voy llevándose afuera. Cuando ya tengo esta línea recta abajo voy a ir difuminando la parte de arriba. Voy a usar la misma combinación del morado con el café. Y lo voy a poner debajo de la mandíbula. El color lo tiene que notar entonces lo pueden ir intensificando. Voy a usar la brocha. Voy a usar la brocha y solo con el tono café me voy a definir los lados de la nariz. Lo saco desde al lado de la ceja y lo voy bajando. Para difuminarlo lo voy bajando. Para difuminarlo lo voy bajando. Para difuminarlo lo voy a hacer un color morado. Lo hice mezclando este rojo con azul de una torre de colores y voy a usar una brocha para la vez. Voy a usar la brocha. Bueno esto fue todo el tutorial espero que les haya gustado. Déjenme sus comentarios, suscribanse al canal. Y acá les dejo mi facebook para que me hagan las preguntas que quieran, para que se unan. Y para que me den idea sobre que quieren ver la otra semana.